Por culpa de mi pobreza No porque traigo dinero, haré lo que otros hicieron Me lo platicó mi padre y lo llevó en mi recuerdo En una cantina un pobre de la mesa lo corrieron He andado por muchas partes, pero no soy un cualquiera He ayudado a mucha gente para cruzar la frontera Me he topado con dos grandes y ha de ser hasta que muera Me conocen en Sonora, tengo Galicia, Guaprieta Calla, vida y salizada y en todita la mixteca Soy José Luis el Cuyote que a todo el mundo respeta Mis padres los he querido porque son de Dios regalo Y entre mis grandes amigos se encuentra mi hermano Lalo Trabajamos en lo mismo y siempre lo respetamos Quieren acabar conmigo, el caso es de las mujeres Yo las quiero y las admiro, pero no me hago a sus leyes Pues así como me miran, soy también de las de reyes He andado por muchas partes, pero no soy un cualquiera He ayudado a mucha gente para cruzar la frontera Me he topado con los grandes y ha de ser hasta que muera Me conocen en Sonora, tengo Galicia, Guaprieta Calla, vida y salizada y en todita la mixteca Soy José Luis el Cuyote que a todo el mundo respeta ¡Mandato!